Seguimos con la emoción al full sobre la temporada 5 de Cobra Kai, que se acerca cada vez más, y es que con las fotos que se nos han revelado esta semana, podemos intuir y teorizar muchas cosas al respecto, pero una de ellas, y una explicación que muchos Cobra fans desean saber es, ¿Qué pasará con el grandioso dojo de Johnny Lawrence de Eagle Fan Karate? Bueno, eso te explicaré en este día, así que ponte cómodo e iniciemos con el video del día de hoy. Pero antes, te invito a suscribirte a nuestro canal secundario Nexus Freak Zone, canal dedicado a series, películas, curiosidades, gameplays y demás, todo el mundo geek a tu alcance. ¿Qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like. Para inicia, tenemos que en las fotos se nos muestran a la formación del Miyagi-Do Karate, o eso parece, pues está Anthony Laruso, Sam, el campeón Eli Moskowitz, entre otros, además de Robbie, quien es hijo de Johnny, y que es algo extraño verle nuevamente en este dojo. También tenemos el hecho de que Johnny se fue a México con Robbie a buscar a Miguel, lo que posiblemente tarde en alrededor de dos capítulos, siendo que eso bastó para que Devon Lee, la alumna que Johnny reclutó y le dio su voto de confianza, se marchara a Cobra Kai, ya sea por Tori o por el mismo Terry Silver. Después de eso, tenemos la foto donde están los tres senseis, Johnny, Daniel y Chosen, en el dojo de Miyagi-Do, lo que con todo esto, en conclusión, nos hace pensar que los tres están bajo la misma sintonía esta vez. Chosen pudo conversar algo con Johnny en un capítulo donde este le cuente su historia con Daniel y Miyagi en Karate Kid 2. Ya saben, como a los productores les gusta hacer muchos flashbacks a las películas de Karate Kid, siendo que Chosen le diría a Johnny que estaba apoyando a Daniel por defender el honor del señor Miyagi, a quien le debía sus disculpas y además porque en algún punto, Miyagi pudo enseñar algunas técnicas en Okinawa, siendo como un sensei igual para él. Johnny recordaría la vez que Miyagi le salvó de John Kreese, además de que él solo defendía a Daniel de los ataques de Cobra Kai. Johnny podía recapacitar esa parte de él y hacer que los tres pongan a Miyagi-Do Karate de nuevo en la cima. Johnny podría hacer ese acuerdo de permanecer juntos hasta que el imperio de Cobra Kai caiga de nuevo, para después volver a retomar su dojo de Eagle Fang Karate. Obviamente todo esto llevaría al menos dos temporadas, si es que los productores desean sacar más provecho a la serie. Veríamos el regreso de Eagle Fang al menos al final de la serie, o bien Johnny obtendría el dojo de Cobra Kai como en la primera temporada, pero de manera más amistosa como el que haría en la temporada 2. Miguel estaría acompañándolo nuevamente, mientras que Robbie por respeto y agradecimiento además de enseñar de disculpas a Daniel Arusso, podría seguir en Miyagi-Do Karate, y esa es la razón de que él sigue en la formación. Eso además de que podría también sentir algo por Sam de nuevo. Muchos pensaron que el dojo de Eagle Fang podría ser algo pasajero, pero para Johnny podría ser su manera de hacer las cosas que quería en Cobra Kai, pero de manera correcta, por lo que el dojo está lejos de determinar si los productores le quieren dar un buen fin a Johnny Lawrence, pero siendo lógicos, el dojo de Cobra Kai nunca muere, y debería estar en manos de Johnny para el final. Pero bueno, dime qué piensas tú, ¿Crees que Eagle Fang desaparezca para siempre? ¿O solo esta temporada? Déjamelo saber en los comentarios. También recuerda dar like a este video si te ha gustado, y también no olvides que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Ahora vamos con los Cobra Saludos a los miembros de este canal, y estos son para Epic Jet, Facu Álvarez Oficial, Gonzalo Carzaco, Luis Cardoso, Ángel Javier Andrade, Badlot, y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por seguir siendo miembros de este canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro de este canal, está la opción de unirse a un lado, suscribirse, o bien la descripción de este video está en el enlace directo, para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece. Y ahora vamos con los saludos más rápidos y audaces como un águila. Y estos son para The Cobra Kai Hawk, Oscar Alexander Vásquez, Corte de Papel, Alexis S, Santiago Vega, The Box Strix DC, y Florencia Escúbila. Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal. Te recuerdo que si quieres estar aquí, debes ser tan rápido y audaz como un águila, y estar atento a todos los videos que estamos subiendo. Siempre subimos un video diario, así que estate al pendiente de eso. También no olvides seguirnos en nuestras demás redes sociales, donde seguimos subiendo contenido de Cobra Kai y otras cosas más. De igual forma, te invito a unirte a nuestro servidor de Discord, para tener una convivencia más cercana. Y ahora sí, ¿qué más sigue Sensei, Johnny? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!